¿Qué es la industria? Los consumidores cambian y en cierta medida digamos que desde la aproximación tradicional también hay un problema de desorientación o de no saber cómo moverse cuando sales de lo que has hecho toda la vida. Entonces está cambiando, hay algunos sectores que son más complicados de introducir innovaciones pero el mercado se encarga de que los industriales y las industrias se vayan poniendo al día. Volvemos si te parece José Manuel al congreso en sí, nos centramos un poquito. ¿Qué profesionales van a acudir? En lo que es la programación de este congreso hemos hecho un esfuerzo por darle un cariz o un perfil más industrial o que acerque a la visión de la industria o digamos del mundo real entendiendo el mundo real como lo que está pasando en las empresas. Y en ese sentido también está abierto a profesionales del mundo de la empresa alimentaria en todos sus aspectos. ¿Y los alumnos? Los alumnos generalmente los que van son gente, son alumnos que están haciendo su tesis doctoral en centros de investigación, muchos de ellos van motivados por un lado por las presentaciones que van a tener y luego por la posibilidad de exponer sus investigaciones, aunque obviamente no solo están alumnos sino también hay digamos investigadores senior en estos ámbitos. La verdad es que van a ser de 8, 9 y 10 de junio. Tienen tres días prácticamente intensos, ¿no? Sí, efectivamente. Que tenéis una programación bastante extensa y dentro de esa programación, como bien comentábamos antes José Manuel, tiene cabida también para todos aquellos que vengan y que no conozcan Valencia, que la puedan conocer también, ¿no? Ahora esperamos que el buen tiempo nos acompañe ya en junio. Esperemos, porque nunca se sabe. En realidad los congresos digamos que a mi parecer la motivación o el interés un poco ha evolucionado. Hace años los congresos eran los lugares donde la gente podía acudir y encontrar digamos que el conocimiento que se desarrollaba en ese momento y digamos estar al día de lo último. Hoy en día en realidad digamos que esa motivación se ha perdido en gran medida debido a los medios de comunicación que tenemos, ¿no? A internet, al correo electrónico. Hoy en día en realidad es posible estar conectado en tiempo real y saber lo que está sucediendo en tiempo real mucho más fácil desde el despacho o incluso desde casa que yendo a un congreso. Por lo tanto en cierta medida esa parte digamos que se ha perdido, pero a mi parecer y yo creo que es una experiencia que tenemos todos los que acudimos a congresos, los congresos sirven para potenciar las relaciones humanas. Por lo tanto, fruto de esas relaciones, dar la posibilidad de que la gente se comunique en un ámbito digamos menos formal, también favorece que la gente de ahí genere colaboraciones, posibilidad de ideas, fruto de la unión, de la fusión de distintos conocimientos. Entonces es una parte yo creo que muy importante de lo que son los congresos.